¿Cómo se trata de delitos? ¿Cómo es ingerir bebidas embriagantes? ¿Cómo es andar en estado de ebriedad en las vías citadinas, etcétera? Pero lo que sí vemos, y desgraciadamente, es que el alcoholismo está incrementándose. Se está incrementándose y desgraciadamente en los jóvenes. Y más desgraciadamente, cada día aumenta más el consumo en mujeres. Los resultados de las detenciones, de las remisiones, vamos a llamar así para que no suene como delito, de las remisiones que se hacen, los accidentes, bueno, lo que encontramos en los puntos de revisión de alcoolemia, en los famosos retenes, lo que encontramos en accidentes causados por gente conduciendo en estado de ebriedad, nos dice que cada vez aumenta más el porcentaje de mujeres. Tan solo el antierro, no sé si vieron la nota ahí, los borrachazos, como les dicen los medios, los borrachazos del día fueron causados por dos damas. Entonces, yo creo que algo habría que hacer. Hay acciones que se pueden realizar desde el nivel del Consejo Estatal para las Adicciones. Y nosotros tenemos programas también que se desarrollan a través de la Subdirección de Vinculación Social. ¡Gracias!